Señal de ESPN, el líder mundial en Deportes, le estaremos acompañando el bombardero del Bronx, Giovanni Sabarese y Richard Mene. ¿Qué tal, Giovanni? Muy bien, Richard. Aquí en este partido, el clásico, el superclásico de California entre el Chivas USA contra Los Ángeles Galaxy. Y nada más y nada menos que Beckham como titular, luego de haber jugado el día de ayer con la selección de Inglaterra en el partido contra Alemania. Claro que sí, partido que llena muchísima la expectativa, naturalmente no solo por la presencia de David Beckham, sino por lo que significa para la inmensa colonia mexicana, sobre todo para los fanáticos, los que son de Jalisco, los que son de Guadalajara y que ven en Chivas USA una forma de tener más cerca al equipo de sus amores cuando estuvieron en México antes de llegar a tierras norteamericanas. Así que todo esto se convierte también en un plato fuerte para toda la afición. Así es, y esa fue la intención también de Vergara, de acercar a la gente que está en Estados Unidos con este equipo de Chivas, llamándolo Chivas USA, empezando en la Major League Soccer en el 2005 y creando este superclásico contra Los Ángeles Galaxy. Desde el fondo ya para el Galaxy, está listo para levantar Joe Cannon. La pelota cercana a la frontal del área no alcanzaba Jason Bottle. En el fondo del equipo de Chivas, Jesse Marsh, por poco la roba Kobe Jones. Va saliendo Jonathan Bornstein. En cortito se mostraba Bond. Le quedaba David Beckham hoy con el cintillo de capitán. Le robaron la billetera a Kobe Jones. Cero a cero, dos para tres minutos de la parte inicial. A tres dedos el balón bastante largo, filtrado, que ya controla Mike Randolph. Lo decíamos Giovanni antes del partido, fuera de la señal. ¿Cómo se ha venido ganando a pulso la titularidad de Randolph en el equipo que dirige Frank Jellup? Si Randolph, que no era titular en este equipo, poco a poco fue ingresando, demostró que es un jugador importante y se ganó la titularidad. Y ahora es un titular indiscutible de este equipo del Galaxy. Para este partido es bueno recordar que en la conferencia del Oeste marcha quinto el Galaxy, en el cual está David Beckham con tan solo tres victorias, cinco empates, ocho derrotas, para totalizar 14 puntos. Mientras que su rival, en esta oportunidad del Chivas USA, es tercero todavía metido allí en la posibilidad de la post-temporada. Con nueve triunfos, tres empates, seis reveses, 30 puntos. Pero un partido que es vital para las aspiraciones del Galaxy, que de ganar hoy, volverían a ganar la Copa del Clásico por tercer año consecutivo. Sí, ganarían nuevamente esta Copa, pero es importante también acotar lo que acabas de decir, que también el equipo de Los Ángeles, a pesar de que está quinto, tiene solamente 16 partidos jugados y todavía, a diferencia de Houston, que tiene 22, que está en el primer lugar, tiene todavía partidos para poder subir y seguir luchando para los play-offs de este año. Ya estaban soltando la pelota, Mike Randolph, saque de costado para el Galaxy. Cero a cero, lo vive junto a nosotros por ESPN. El líder mundial en deportes, ahí estaba Marsh. Un jugador que lleva un gol en 18 fechas para el Chivas USA. La recupera la pelota, Hermsey, echando atrás hasta el fondo. Ya la juega Joe Cannon. Y fantástico el engramado de este Home Depot Stadium, donde caben 27.000 espectadores. Un estadio bastante nuevo en la Major League Soccer y un escenario ideal para este Superclásico. Aquí estamos viendo precisamente a Francisco Mendoza, el de Jalisco. Precisamente llega este conjunto a través de su paso, su fichaje con el Chivas de Guadalajara en México. Por eso es que decíamos Chivas de Guadalajara versión norteamericana, versión estadounidense. Para hacerlo más gráfico, ya que México está entre Norteamérica y Centroamérica. Y uno de los grandes equipos en el fútbol mexicano, por tradición, por afición, junto a las Águilas de la América, naturalmente. Y con todo el respeto al resto de los conjuntos que militan en la primera división del fútbol mexicano. Pero el rebaño sagrado es de esos equipos que más público puede seducir. Sí, bueno, es uno de los que tiene más afición en México. Grandísima tradición. Y también este equipo de Chivas USA le da la posibilidad a varios jugadores mexicanos de seguir jugando, de seguir formándose. Para poder prepararse para regresar a México y jugar seguramente en el caso de Mendoza. Que puede ser uno de ellos. Y ataca el Galaxy. Aquí está David Beckham, le tiró y la voló David Beckham. Saque de puerta para Chivas USA. Primer aviso claro lo hace David Beckham. Que hace tan solo unas horas estaba jugando en Wembley, frente a Alemania, con la selección de Inglaterra. Se mandó un juegazo David Beckham. 90 minutos jugó, se montó en el avión, vino para acá y ahora titular y capitán de este Galaxy. Y con las ganas de jugar aquí está el Sotinka, el rumano, echaba atrás con Thomas. Más el jamaiquino que ya la dejó con Claudio Suárez, el mexicano, un ex Tigres. Y que además, Claudio Suárez tiene un récord, 177 partidos con la selección mexicana, con el tri. Y claro, por supuesto, campeón con Chivas de Guadalajara, nos lo recuerda Marco. Así es, el emperador tiene mucho currículum y viene para esta liga para seguir demostrando que no ha terminado su carrera, sino que todavía tiene para seguir dando. David Beckham que ya recibió, la hizo de primera, estaba soltando Martino, aquí estaba el Javier. En el fondo Mike Randolph, a tirarla de cambio, ya está recibiendo Klein. Kobe Jones con problemas hasta ahora, Kobe. Atención con la remetida, estaba buscando Galindo, no pasa nada. Quedó en el suelo, Michael Galindo, se viene el equipo del Galaxy, bien cerraba Jonathan Bornstein. Y viene el árbitro para no sentenciar la falta de Galindo, ya que cayó solo, no lo tocaron y bien para que siguiera jugando y no parara el partido del árbitro. Alcanzaba la pelota Baudal, trataba de cruzarse, lejó Billions. Buen control el de Francisco Mendoza. Aquí están Bornstein y Claudio Suárez. Lleva dos goles en 16 partidos. El ex Tigres. Shabar Tumas. Bornstein. Arrancó Francisco Mendoza. Buena pelota, atención, aquí se viene Galindo, va Michael Galindo, en el área Galindo. Tiro de esquina, el primero del juego, es para Chivas USA. Y el cubano peligroso ya comienza a atacar, comienza a moverse por las bandas donde es más peligroso y ahí crea una jugada de peligro y el primer córner para el equipo de Chivas USA. Atención que se va a cobrar. Hacia ese punto lo quieren poner, ya estaba al servicio de Mendoza. Se acaba con todo, Hermsi. Se fueron todos arriba, entre ellos Shabar Tumas. De primera la pelota de regreso, bonita que la hizo Mendoza, pero larga. Me pareció que estaban fuera de juego en esa ocasión ante Razov y el Linear no levantó la banderilla. Comenzó mejor el Galaxy este primer tiempo y pareciera que ahora el Chivas empieza a encontrarse y empieza a dominar la pelota. Nos acercamos a los 9 minutos, 0 a 0 en el clásico californiano. Un llenazo espectacular, los más de 20.000 espectadores que pagaron su billete de entrada al Home Depot Center. Arriba en el chuque la ganaba Randolph. Vuelve a insistir Jesse Marsh. La pelota es larga, la tiene Cano, no pasa nada. Y Klein vuelve a jugar como lateral derecho con el Galaxy. Un mediocampista nato que ha tenido que sacrificarse y bajar para jugar en la defensa. Porque muchos jugadores han estado lesionados y esto seguramente es una baja para el Galaxy. La pelota larga de Lawson Bonn, atención, le quedó a Razov. Tampoco quedando en estado el primero para Chivas. Y qué pasó Richard en la defensa del equipo del Galaxy. No puede ser que un hombre esté tan libre y que le gane la espalda tan fácilmente a la saga del Galaxy. Se quedaron esperando el fuera de lugar que nunca llegó. Bonita pelota por el pasillo derecho. Kleston que va a meter en el centro. Tiro de esquina. El segundo del encuentro también es para el rebaño norteamericano. Y mejora el Chivas en estos minutos, más peligroso. Otra ocasión de peligro, un centro y consigue otro tiro de esquina. Podríamos decir el rebaño californiano. Así es. Y a Razov que se acerca para cobrar, dígame, Giovanni. No, que le pega muy bien Razov. Razov es peligroso con pierna izquierda. Muchas veces los tiros de esquina le pega hacia el arco para que alguien la pueda tocar. Exactamente como vemos la curva. Allí está el servicio de Razov. Arriba primero Harmsi. Llegaba Bottle, quedó cortica. A reventar esa pelota con todo. Ya la trajo de regreso Claudio Suárez. Abriendo espacios muy bien. Hay un hombre lastimado que habilita a todo el mundo. El remate a un lado. Se lo ha perdido Galindo. Bueno, finalmente no había sido Galindo, pero aquí estuvo. Es Harmsi el que está lastimado. Sí, se lesionó en el tiro de esquina. Y aquí habilitó a Suárez, que no puede conectar bien de cabeza. Trata de cambiarle la trayectoria a la pelota, pero no logra hacer eso. Y aquí vemos dónde se lesiona Harmsi. Ha estado más cerca, ¿eh? El Chivas. David Beckham. Beckham que viene a buscar la pelota ahora hasta abajo porque no lo estaba llegando. Bueno, pero hay que correr la pelota Randall, si no, no va a llegar. De costado para Chivas USA. Aquí está la panorámica. Que nos regala la transmisión de ESPN desde el Home Depot Center. Un llenazo en muchos corazones de videos. Aunque yo creo que más allá del tiempo que lleva el Galaxy jugando en Los Ángeles, cuando apareció el Chivas USA, la convocatoria. Sobre todo para la gente fanática del Guadalajara, más allá de que sea o no jalisqueño. Pero esa convocatoria le llega a muchos mexicanos que, por supuesto, en Los Ángeles son un número tremendo. Sí, muchos seguidores del Chivas. Y al tener una representación ahí en Los Ángeles, sin duda que la gente iba a apoyar. Pero también es crear ese clásico, esa rivalidad entre dos equipos, que eso también es muy importante. Algún día queremos también esperar de que llegue a Nueva York, como se está hablando, que probablemente va a haber otro equipo en Nueva York. Y esto seguramente va a traer muchas más personas. Claro, hay ciudades importantes en los Estados Unidos que tienen afición suficiente para dos y hasta tres equipos. Aquí estaba la pelota, trataron de alargarla sobre Galindo, recoge Beckham. Hizo rápido, a ras de piso va jugando, Bottle por el medio. Se muestra Kobe Jones, ya llegaba la pelota. Para que Pavón tratara de acomodarse por el otro costado y Kobe Jones lo sorprende. Sí, estaba fuera de juego, se quedó parado en la jugada. Ahí Kahn Martino trató de conectar con él. Y bueno, y se desaprovechó una oportunidad. Y vamos a repasar lo que fue el partido de Landon Donovan con Estados Unidos frente a Suecia. Y David Beckham que jugó frente a Alemania en Wembley. La llegada apuradita, todo pulmón podríamos decir. Tanto de Beckham como de Landon Donovan no se quisieron perder detalle. Pero aquí está Beckham por lo menos de titular. Que ensayó con su primer disparo en el juego. Parte de las ganas que ha mostrado el inglés. Ahí se resiente un poco, se ve que todavía está dolorido. Porque cuando le pega, le duele y ataca el Chivas. Ahí hizo bien Yucano. La pelota que queda directo en el pecho de Beckham. La hace de primera, va jugando Kai Martino. Aquí está Bottle para Carlos Pavón. Arrancó Pavón, larga la pelota y a la sierra. Guzán. Buena la idea de Bottle, pero mucho más rápido Shabar Thomas. Y Pavón no logra llegar a ese pase. A la solicita David Beckham, pero prefieren jugar con Bottle. Quedaba la pelota sobre Bottle. Aguantaba a Mendoza. Hizo la pausa Kai Martino, la dejó con Hansi. De cucharita para Beckham. Bien la quiso hacer Martino. Ya maneja desde el fondo Alex Otinka. Arrancaba también Thomas. Aquí está el enganche. Atención con Galindo. Salió Cannon de puntazo para cerrar. Muy bien Cannon en esta salida. Pero muy bueno de Galindo también que ya empieza a moverse, como dije anteriormente, a los costados para recibir la pelota y ahí encarar con su velocidad. Y ni siquiera un jugador tan rápido como Randolph lo pudo parar. De todos modos, con el movimiento que ensaña Michael Galindo, es también tratar de abrir espacio, de atraer la atención de los defensores y de abrirle un espacio a Razo. Sí, abrirle el espacio a Razo, pero también para que él busque estar uno contra uno y poder encarar mucho más fácilmente. Porque estando en el medio siempre va a conseguir dos jugadores y se le va a dificultar el arranque. Y él es mucho mejor cuando arranca de frente con los jugadores. Ahí vemos sus números. Sin duda alguna los de Michael Galindo en su primera temporada. Para muchos, algo curioso, tener un futbolista cubano. Y es muy bueno Michael Galindo, no se le puede negar. Bueno, dice que jugaba a pies descalzos cuando era joven. Así se desarrolló jugando el fútbol en Cuba. Y lo interesante fue que en el 2005 vino con la selección de Cuba a la Copa de Oro. Y luego del partido contra Costa Rica se escapó del hotel y pidió asilo político en Estados Unidos. Se quedó para jugar con el Seattle Sanders y ahora es parte de la MLS. Aquí está arrancando Mendoza. Lo persigue Kobe Jones. Bonito el enganche va Mendoza. Kobe le cerró. Corta levantando esa pelota, Bill Xavier. Cortica quedó esa pelota. Finalmente seguirá siendo para Chivas. Y Chivas ha visto mejor por los momentos. Más cerca del gol, por lo menos. Otra vez con Francisco Mendoza. Aquí va el Jalisquiño. Le ha dejado en el camino a Klein. También venía a apretarlo Galindo. Además que Michael Galindo, fácil. Entró en el esquema del fútbol de la MLS. Se adaptó rápidamente. A subir desde Sotinka. Va el rumano. Con lo justo, Michael Randolph. Otra vez Sotinka. Será lateral para el Galaxy. Y bien Randolph para recuperar la pelota en esta ocasión y quitársela al rumano. Ahí seguramente será un buen duelo. Tanto Galindo con Randolph. ¿Cómo Sotinka también con Randolph? Abel Xavier. Chris Klein. Rápido por el medio. La dejaba pasar Pavón. No puede Bottle. Que va de vuelta. Abajo. La pierna dura. Ya la domina Francisco Mendoza. Orlando Pérez. Está lastimado. Bottle. Se llevó la peor parte en este choque. Normalmente Giovanni conozco una pelota de vida. Hay que ir con el pie duro. Porque si usted va un poco flojito. Se puede lastimar. Sí. Es mejor ir con todo. Que no meter la pierna. Y en esta ocasión Bottle se vio un poco lento también para poner la pierna. Y ahí vemos los titulares del Galaxy. Sí señor. Veamos a Joe Cannon. Abel Xavier. Chris Klein. Ty Harden. Mike Randolph. En la zona de volantes con Kyle Martino. David Beckham. Kevin Harmsi. Y arriba está Edson Bottle junto a Carlitos Pavón. Carlos Pavón que tuvo un excelente partido contra el Red Bull el fin de semana. Anotando dos goles en la victoria del Red Bull de 5 a 4. Donde fueron 66 mil espectadores al Giant Stadium. Y Suárez que entró bastante fuerte ahí. Claro, la pelota. Pero fue muy fuerte. Es parte de la garra. Suárez está acostumbrado a jugar esos partidos que se dicen en juegos de hombres. No no juegos de muchachos sino de hombres. De verdad. De ir fuerte a todas las pelotas. De correr la cancha. De empujar a los más jóvenes. Eso sí. De enseñarles cómo hay que jugar y con qué actitud. Con qué coraje. Y es como dijiste tú también. Si vas a entrar, entras con todo. Y ahí él entra con todo para no salir presionado. Bueno, 178 apariciones. El segundo mejor de todos los tiempos. Vistiendo camisetas nacionales. Y tres mundiales también. Solamente superado por un arquero. En ese récord de presencias con una selección nacional. Y cuando se habla de un arquero. Bueno, los arqueros tienen las de ganar en cuanto a presencias. No se lesionan con tanta frecuencia como el que tiene que correr con la pelota en los pies. Y de unos más años también jugando. Y aquí vemos la alineación del Chivas USA. El señor con a Brian Guzmán en el arco. Una línea de cuatro en el fondo. Conta Orlando Pérez, Claudio Suárez, el mexicano Shabar Thomas y Alex Otinka, el rumano. En la zona de volantes, Francisco Mendoza. Pies y March. Lozombón. Y aquí están. Y arriba con Razov y Michael Galindo, el cubano. Atención que se va a cobrar. Ya la soltaba Pérez. Bonita la vuelta que ensaya Galindo. Upa, le salió el túnel, pero perdió la pelota con mucha potencia fue. Ha sido una linda sorpresa en este campeonato. Sin duda Galindo ha hecho ocho goles. Y vemos a Landon Donovan descansando. Se lesionó un poco el día de ayer en el partido con los Estados Unidos. Y por eso también no salió titular el día de hoy. Llegó golpes de lo lindo. Jugó 64 minutos en el amistoso frente a Suiza que terminó con victoria para los suecos. Gol de Karlsruhe. Lo que fue la jornada de este miércoles con muchos partidos amistosos. Brasil venció dos a cero, por ejemplo, a Argelia. Y Argentina perdió dos a uno también. Aquí está Carlitos Pavón. Lo cerraba bien. Ya martó más el jamaiquino. También Bornstein jugó el día de ayer con el equipo de Estados Unidos. Y no está como titular con el Chivas USA también. Más resultados. La victoria de Hungría sobre el campeón del mundo. Tres a uno. Increíble. Ganando un a cero Italia. Se dejaron ganar luego tres a uno. Mientras tanto, en cuanto a los empates, Perú empató su partido. Ecuador venció por la mínima diferencia a Bolivia. Venezuela empató en Ciudad de Lista y frente a Paraguay. Aquí está jugando Mendoza. México que cayó frente a Colombia. Partido de muchos jóvenes de uno y otro lado. Donde quizás Colombia tenía jugadores de más experiencia. Era buena la idea de Galindo. Tratando de tocarla al jugador que venía atrás. Lamentablemente se le fue muy larga y se perdió una ocasión. Así estamos llegando a los 22 minutos. Cero a cero en el Home Depot Center. Pelota peinadita con todo. Ty Harden para devolver la pelota. Llegaba Cubillones. Model. La historia del superclásico californiano. Ahí están los números que favorecen al Galaxy. Con siete triunfos. La ganaba David Beckham. Y se lanzaba de largo. Y solamente este campeonato. Este es el tercer partido que ya juegan los dos. Los dos primeros partidos. En el primero ganó Los Ángeles Galaxy 3 a 1. Y en el segundo hubo un empate 1 a 1. Aquí está listo para colgarla Francisco Mendoza. La tiene sin problema Joe Cannon. Y Razov le pregunta a Mendoza. ¿Dónde la metiste? No había nadie ahí. Estamos más atrás. Trata de conectar con nosotros. Tenía que ir sobre la frontal del área chica. Por lo menos traer un poco más la pelota. En ese espacio entre la frontal del área pequeña y el punto de penal. Ahí es donde podía estar la concentración de jugadores. Y siempre indica el movimiento del jugador o del delantero. Dónde quiere la pelota. No el que centra. Va a decidir dónde la va a poner. Y bueno. La información que nos da Lisa Salter sobre la evolución de la lesión de David Beckham. Sí, que todavía tiene dolor en el tobillo. Pero no obstante quiso participar y entrar en el partido. Vemos el viaje que hizo desde Inglaterra directamente al Home Depot Center. Qué bárbaro, ¿eh? Y estar jugando de titular así es las ganas que tiene de estar presente David Beckham. Que ya se estrenó goleando con el Galaxy. Lo hizo en Supercopa. Atención, Carlitos Pavón la puso. Ya cerraba Claudio Suárez. La ganó Beckham. Insiste el Galaxy. La suelta por derecha. La llegada es buena. Levanta Klein. El rechazo cortico. La ganó Cubillón. Con Beckham. Buscando que se abran por el espacio derecho. Otra vez Chris Klein. Dos a la marca. Uno de ellos es Mendoza. El otro era Orlando Pérez. Lateral para Chivas. Y mejor esto de la Galaxy siempre que la pelota pasa por Beckham. Distribuye bien y aquí crearon un poco más de peligro. Tiene una facilidad, una visión de juego. Importante en cualquier equipo. Importante para cualquier técnico, para cualquier esquema. Arrancó Mendoza. Kenon abajo. Si Beckham tiene una visión que no la tienen muchos jugadores y muy pocas veces erra los pases. Así que bueno, muy bien este jugador y va a ser un gran refuerzo para el Galaxy. Esa visión hablamos también, lo que es a nivel de rapidez para pensar y decidir qué hacer con la pelota. Una característica que tiene David Beckham que es mucho más rápido que aquel jugador del que le voy a hacer referencia. Pero que conservaba también esa capacidad para decidir rápido a quién entregarle la pelota. Hasta le estoy hablando del pibe de Valderrama. No era tan rápido como Beckham, pero vaya que decidí, soltaba la pelota y la ponía muy bien. Como ahorita para Razov. Se quedó esperando. Bien cerraba yo, Kenon. Qué buena jugada del Chivas. Aquí pudieron haber convertido, pero Kenon le negó el primer gol al Chivas. Infracción esta vez en el anillo central y la primera cartulina amarilla. Lastimado quedaba Kobe Jones, se la mostraron a Bond. Y Kobe Jones ahí toca la pelota y llega tarde el jugador de Chivas. Así que espere finalmente el lateral izquierdo que se corrió hasta el medio. Chris Klein. La dejaba a Beckham. Le vinieron a pegar y la gente se molesta. Porque muchos pagaron para ver jugar a Beckham. Y sobre todo cuando le tocan el tobillo la gente se asusta. Aquí no solamente hay, oye, en el Home Depot Center fanáticos de Chivas, fanáticos del Galaxy. Hay fanáticos del fútbol y fanáticos de Beckham también. Por eso es que le hacía referencia. Hay gente que pagó la entrada para ver jugar al inglés. Sí, pero ahí no lo toca, solamente lo roza, se deja caer para protegerse. Y tiene razón, hay mucha gente que viene a ver solamente a Beckham. Es lo que decía Alexi Lalas, presidente del Galaxy. Que han atraído una fanaticada diferente ahora a los estadios. Muchos actores, mucha gente de Hollywood que viene a ver a Beckham solamente. Y si estuviera jugando a Zidane también sería así. Seguro. 27 minutos son los que se van a cumplir cero a cero en el Home Depot Center. Se habla que el equipo del Galaxy va a hacer un tour en Australia donde seguramente van a contar también con Zidane en ese tour jugando con el Galaxy. Y solamente por esos partidos amistosos. Veamos si se va a dar y seguramente van a dar espectáculo por allá. Van a dar espectáculo y le van a dar un buen dinerito seguro a Zidane para que juegue. Seguramente. Bueno, algo con que ayudarse para poderle poner a la nevera, ¿no? Para llevar al frigorífico. Algo más. La pusieron en movimiento. Estaba dejando la pelota a Zotinka. La luchaba Klistan. En el medio llega no Jesse March. Cortando bien Chris Klein con dificultad para avanzar. David Beckham tiene que apurar. Abajo venía con los tacos. Arriba Bond. La ganó Bond. La corrió. Está tratando de aparecer. Zotinka sin fortuna. Kay Martino. 52% el manejo de pelota en porcentaje para Chivas. Mike Randolph. Pareciera que comienza a subir un poco más el ritmo del partido en estos momentos. Seguramente también esa entrada fuerte de Beckham para recuperar la pelota incentiva también a sus jugadores en seguir luchando. Aquí está Bottle. Ya la dejó atrás. Recupera Chivas USA. Otra vez Edson Bottle. Kobe Jones que se dio la vuelta. La suelta Kobe de primera. Ya la dejaban. Para Pavón. El servicio venía con Kobe. Rechazo que quedó cortico. Levanta otra vez Kay Martino. Bien. Dominando de pecho Orlando Pérez. Era buena la de Pavón ahí en la entrada de Kobe Jones. Y muy bien la defensa. Aquí ahora ataca Chivas. Atención con la arrancada. Puede buscarlo. Salió mal Cannon en el fondo. La cerraba Chris Klein. Pero bien Cannon. Por lo menos la pelota no iba para adentro. Ya ha salvado unas cuantas Cannon en lo que va del primer tiempo. Y este podía ser el noveno gol de Galindo. El señor suma ocho goles en diecisiete partidos el cubano. Francisco Mendoza. Llega Orlando Pérez. La dejaba Marsh con Bon. Por derecha Alex Zotinka. Y finalmente Jamar Thomas. Otra vez Bon. Zotinka. Upa. La hizo bien. Sigue el rumano. De vuelta Galindo. Le va a tirar Galindo. ¡Oh! Aquí estaba el primero para Chivas. Ya ha hecho varios goles Galindo de fuera del área. Le pega muy bien. Tiene mucha potencia en su disparo. Y en esta ocasión quiso sorprender. Pero le dio un poco con el externo. Y se va a la línea final. Además que está bien la intención de pegarle con el externo tres dedos. Pero parece que la pelota se le ha corrido un poco más adelante. Y cuando trata de estirar la pierna para conectarle. Logra ese efecto de que la rosca rompa antes de llegar sobre el arco. Exactamente. No es que él quiso pegarle tres dedos. Sino justamente como dijiste. Se le fue un poco más larga y ahí le pega. Y bueno, la fanaticada contenta de ver a Beckham. Hasta los fanáticos de Chivas están con fotos de David Beckham. Claro, cualquiera se quiera acercar y que por lo menos le ponga allí una firmita rápida. Cortica. El gran astro inglés. A la perdida, Carlos Pavón. Arranca una vez más. Yisi Marsh por el medio. Soltó Galindo para Mendoza. Arranca Mendoza. Llegó Galindo. Sacó a uno. Klein la dejó cortica. Atención con Razov y Ucanon. Y tiró de esquina el tercero para Chivas USA. Y Razov que trató de sorprender a Cano. Trató de pegarle duro al segundo palo. De repente la mejor opción podía haber sido tirarla hacia el segundo palo. Pero donde estaba entrando el jugador. No directamente al arco. Y ahí creo que se desperdició una buena ocasión. Bien, Cano. Otra vez. Los tres puntos posibles por el córner. Allí estaba la pelota. Servidita. Razov. ¡Ucanon! Con los argumentos para ser el titular. Con el botín la salvó. Por el medio. Ahora sí estaba el Javier. Yucanon para despejar. De momento, el estimado bombardero. Hay que ponerle la etiqueta de héroe a Yucanon. Porque con dos intervenciones que ya lleva. Ha estado salvando al Galaxy. San Cano en el día de hoy. Hasta ahora. Y así March. Levantó esta pelota a la cual le llegó Sotinka. ¿Qué pasó con Mendoza? Javier entró durísimo en esa jugada. Ahí le pegó un poco a Mendoza. ¿Quién cayó dentro del área? Yo tengo todavía mi duda. Me gustaría verla. Fue rápida la jugada. Era un balón para conectar de primera lo que ensayó el jalisquiño. Yo creo que no. Que hizo muy bien el árbitro en no sensenciar el penalti. Ya que entró fuerte Javier. Pero fue netamente a la pelota. Epa, epa. Toca la pelota primero y luego toca el pie a mi juicio. Vamos a verla. Bueno, este aclara menos, pero pareciera que le da un toquecito de base. No, de que lo agarra y le pega le da. Claro, pero de que le da con mayor fuerza de lo que se espera para una jugada de este tipo. Es la seña que le está haciendo Francisco Mendoza al árbitro Terry Bond. Que no tiene nada que ver con Lawson Bond que juega en las chivas. Sí, no es el papá sin duda. Si fuese familiar, yo creo que por lo menos le da el penal aquí. Algo más le daba sin duda. Muy bien el árbitro en no dar el penalti. Ahí vemos a Bernstein calentando. Otro de los jugadores que jugó el día de ayer con la selección de Estados Unidos. 64 minutos jugó. Vimos también a Precky. Ex figura de la Major League Soccer. Ahora técnico del Chivas USA. Luego que salió Bob Bradley el año pasado. Bob Bradley llega a ser técnico de la selección de Estados Unidos. Toma Precky el comando de este equipo. Está hablando de Bernstein y la decisión de dejarlo en la banca por Precky. Bernstein se lesionó un poco el día de ayer y prefirió quedarse en la banca para descansar. Ya que tiene un partido importante el Chivas contra el Real Salt Lake City el fin de semana. Y buena información ya que nos llega también acerca del club Dallas. La firma del campeón de Nielsen, el brasileño. Aquí está la escapada con Carlos Pabón que mete el centro. Tiro de esquina para Galaxy. Ya se venía hablando de que posiblemente iba a firmar de Nielsen para el Dallas. Los técnicos, tanto Monroe como Oscar, estuvieron hablando de esa posibilidad y finalmente concretaron un jugador que seguramente le va a dar más calidad todavía a la Major League Soccer. Sin duda alguna, campeón del mundo en Corea-Japón con la selección brasileña. Otro jugador franquicia que trae para el MLS. Ya levantó David Bikan. La pelota despejada. Llegamos para completar su dinca. Este es otro contrato que va a traer más público todavía a los estadios. Aquí arrancó Michael Galindo. Le escurría bien la pelota a Mike Randolph. Y es jugador franquicia que está buscando también el Dallas ya que no tenía ningún jugador franquicia y finalmente consigue un jugador de renombre. En su declaración, este jugador de clase mundial dijo que se encontraba extremadamente emocionado por la firma, por su nuevo club. Fue parte de lo que dijo de Nielsen. Dijo que llegará a los Estados Unidos para trabajar, para ayudar a construir un equipo con grandes jugadores. Y de manera excepcional, aquí arrancó Bodo. Haga Bodo, busca compañía, el socio es David Bikan, que ya entregó. Está esperando para bajar la Cale Martino. Lo viene a encarar su tinca, levantó Martino. Abierta, busca Cobillones primero el frentazo. Y Orlando Pérez, ya va saliendo Mendoza. Qué mal Mendoza. Por el medio otra vez David Bikan. De primera intención la jugaba Bikan. Aragó con levantarla. Ya la dejó Randolph con Bodo. Se va sumando Chris Klein. Es el trabajo que tiene Seth Bottle. Tiene que tratar de aparecer mucho más, ya que no ha aparecido mucho. Y la pelota de Bibi Bikan dio en una mano. Y esto es tiro libre. Y la gente dice, bueno, ¿la va a cobrar el inglés? Seguro, seguro que sí. De esta posición, el fin de semana, Bikan lanzó un excelente centro donde Pavón pudo conectar y realizar el segundo gol del partido para el A-Galaxy. Seguramente veremos el centro al segundo palo en esa zona donde vemos el círculo. Atención, que va a levantar David Bikan. 37 minutos se van a cumplir de la puerta inicial. 0 a 0. Chivas y Galaxy. Levantú, baby. La pelota despejada. Ya quedaba para que suelte Razov. No le pudieron sacar provecho. El A-Galaxy. El A-Galaxy. En primera Carlitos Pavón esperó por Keane Martino. Sube Martino. Sotinca se quedó. Cerraba Tomás. La pelota que tocó en el jamaiquino terminó por el tiro de esquina. Una idea de Martino para tratar de conectar ahí con Pavón. Pero Shavar Tomás, bien parado, manda esa pelota para el tiro de esquina. Y como Bikan se acerca al vértice, enloquece también la afición que se encuentra allí al lado del terreno por ese sector. Levantó Bikan arriba el remate de Beris. Y Beris que se animó para irse al ataque, pero no pudo conectar bien de cabeza. La logró bajar hacia abajo, pero no le dio la dirección deseada. Viene en el movimiento. Y no puede desviar esa pelota hacia el arco. Es más sobre lo que fueron las declaraciones hoy de parte de Denilson. Denilson dijo que le agradece a todos aquellos que hicieron posible su llegada a los Estados Unidos para fichar con Dallas. Siempre es importante cuando son palabras que vienen de alguien que ha sido campeón del mundo. Denilson también que en una oportunidad fue en la transferencia récord cuando fue al Betis. Donde podemos decir que no le fue tan bien como esperado, pero sin duda es un jugador de muchísima calidad. Dallas también está buscando particularmente un brasilero ahora que vemos el disparo del equipo de Chivas. Como decía, está buscando sin duda un jugador brasilero el equipo de Dallas. Y en una oportunidad se habló de la posibilidad también de Cafú. Pero luego Cafú firma con el Milan por otro año. Y se perdieron todos los contactos, las conversaciones o ilusiones de poder traer a Cafú. Y ahora traen a Denilson. Y vean, aquí también tenemos la ranchera. También el pasito duranguense, ¿verdad por allí? Los mariachis completos. Claro, todo, todo, claro que sí. ¡Vamos! Y ahí vemos un coleado también, ¿eh? Sí, señor. Seguro pagó su boleto. Toma apunte Frank Jellop. Aquí están los fanáticos del Galaxy. Todavía con los colores del antiguo uniforme, aquí el amarillo y verde. Mucho más bonito el uniforme nuevo y el nuevo logo también que muestra el equipo del Galaxy. También recordamos que Ante Razov, ahora delantero y figura del Chivas, en una oportunidad también fue jugador del Galaxy. Así que bueno, juega ahora contra su ex equipo. Bueno, claro, lo que son los propietarios, la primera campaña también del Chivas USA en 2005. Bueno, más numeritos, claro, la asistencia en el Home Depot Center hasta 22.000 espectadores. La diferencia del costo del boleto, 57 dólares, cuesta con Chivas USA, pasa de 100 dólares con el Galaxy. Claro, también porque tiene muchos jugadores que viajan solamente en primera clase. Aquí una falta. Porque tiene David Beckham, claro que sí. Bueno, cartulina amarilla. Otra vez sobre David Beckham, las miradas. Y esta vez sí se la ganó Jesse March. No, lo son Bond. Y hablando sí de los propietarios también de AEG, que en una oportunidad tenía cinco equipos en la Major League Soccer como propietario. Ahora solamente mantiene, después de haber vendido varios equipos que fueron el Metro Star al Red Bull, vendieron también el Chicago y el DC United. Solamente tienen ahora en su poder el Galaxy y el Houston Dynamo. Falta peligrosa quien le pudiera pegar al arco. Vamos a ver, David Beckham tiene las dos posibilidades. Arrancó Beckham, la colgó. Bonita pelota han peinado al servicio de Beckham. Una pincelada para ponerla en la cabeza del delantero. Se han salvado las Chivas USA. Y nuevamente el defensor Beres, que se lanza al ataque. Ahí podía haber peinado la pelota mucho mejor. Y Beckham en esta oportunidad sabe que se perdió una oportunidad importante. Listo para levantar Brad Coussaint. 0 a 0, 42 minutos. Se pierde el próximo partido. Lo sombón. Con acumulación. Ticker de tarjetas amarillas. Y Von que ha complementado muy bien a Jesse Marsh, un jugador veterano que ha estado por muchos años en la Major League Soccer. Y tiene como compañero ahora Von para tratar de ayudarlo acá. Y Von que ataca al Galaxy. Oby Jones, la trajo de regreso. Klein espera a David Beckham. Levanta a Klein. ¡Boodle! Le pegó abierto. Y comienza a llegar ahora mucho mejor el Galaxy. Ha madurado el juego ofensivo del Galaxy en los últimos minutos. Y ya se acircan, ya merodean el área de Coussaint. No tan organizado como el equipo de Chivas. Pero en su desorganización comienza a conectarse y a crear un poco más de peligro. Hermosa la panorámica. Lindo. Isabela que está a tres horas antes de Nueva York. Los Ángeles. Ya llegó Covillones. Soltaba Klein. Beckham trató de hacer una de feria. En remates, ocho. Para Chivas y USA, cuatro para el Galaxy. Y aquí están más numeritos en cuanto a faltas. Ha tenido más dura la pierna el equipo del rebaño estadounidense. David Beckham que no llegó. Aparece Abel Javier. Primero se cruzaba Klein. Randolph Cumberis. Marce enoja por la entrada de Beckham. Sotinka. Con todo le venía Martino. La bajó Abel Javier. Bien, ahí se encuentra con Harmsey. Muy bien Javier, pero Sotinka ahí se la deja llevar un poquito más larga mientras ataca el Galaxy. La pelota sobre Pavón. Uy, qué bien lo madrugó Orlando Pérez. Una entradita fuerte también de Beckham en esa oportunidad. Claro, vino a cobrársela también. Levantadita por Bodo. No puede Pavón. Beckham de regreso al área. Infracción aquí del atacante Kyle Martino que llegaba a presionar. Lo llegaba en fuera de lugar. Qué buena pelota de Beckham. Sorpresivamente ahí lanza el efecto. Y bueno, sin duda que estaba fuera de juego Kyle Martino. Es parte de lo que decimos. Esa visión de juego para saber dónde poner la pelota. Esa decisión con rapidez para jugarla de primera que tiene David Beckham. Y regresando a la comparación que hiciste anteriormente con Valderrama, sin duda. Claro, ojo, la comparación solamente a la hora de decidir a dónde entregarla y cómo entregarla. Con qué precisión. Porque Valderrama engancha mucho más lento, pausado, detenía el juego a veces. Pero con un talento impresionante para poner la pelota. Dos jugadores talentosos que ponían la pelota donde le da la gana. Pero Valderrama decían a veces que tenía ojos en la espalda. Porque veía cosas increíbles. Tenía una visión fantástica. Pero claro, no la misma movilidad que pudiera tener Beckham. Si no que le pregunten a Alemania, en el Mundial de Italia. Aquella pelota que puso para el empate a uno frente a los alemanes. Y me corrijo también, queriendo decir la movilidad. A veces mucha gente decía que no se movía mucho Valderrama. Yo que tuve la posibilidad de jugar en contra. Se movía, lo que es que no corría mucho, pero se movía bastante. Hacía puros piques cortos y era de verdad muy difícil poderlo marcar. En primera, Chris Klein va llegando Kobe Jones. A abajo, Mendoza. Estamos frente al linier. Kobe Jones que se llevó la peor parte en esta ocasión. Esta es su última temporada ya que se retira. Anunció su retiro de la MLS y del fútbol profesional. Bueno, otra vez le pegaron a David Beckham. Que ahora sí se armó de bronca con Marsh. Esto es parte del clásico, Giovanni. Esto es parte del clásico. Las ganas y el colaje. Aquí alguien se va seguramente porque alguien le pegó. Creo que Klein. Vamos a ver si de verdad le pegó o lo fingió. Muchas veces se finge en el fútbol. Pero se han podido calentar y han podido largar a Hansi. Y ya venía esta disputa con Marsh. Marsh se enojó en la jugada anterior que Beckham entró fuerte. Y aquí Marsh le entra fuerte a Beckham. Y Beckham ahí buscó la pelea. Claro, no le gustó la entrada. Veamos en la repetición a ver qué pasó. Ahí muy tarde. Le puso la pierna casi en la cintura y es la molestia de Beckham. Hansi tira un golpe. Hansi tira un golpe y se lo regresan. Aquí una falta muy fuerte. Se podía haber ganado la amarilla Marsh. Y luego, claro, empujones. Hansi que pega. Cuando se arma la nube de jugadores, Hansi tira un golpe por debajo. Aquí se nos sale del cuadro. Hay un plano. Creo que es en este. Fíjese que aquí Hansi parece tirarle a Marsh. Y es cuando le reacciona Sotinka y le da un cabezazo. Pero el primero en golpear y es a Marsh. Claro, se ve que no lo hace con mucha fuerza. Pero pega primero Hansi. Sí, se ve que pega Hansi. Pero también Mendoza anteriormente viene empujando por detrás. Claro, viene calentándolo. Y ahí Sotinka, claro. Ya lo vieron. No puede ser para amarilla. Ojo, tiene que ser para roja. No, 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 no. A él seguramente le van a sacar la roja. A Bacon lo pueden amonestar por prender todo este lío, por encender la mecha. Se va Sotinka, no hay discusión. Y a Hansi, bueno, se salvó porque no lo vieron también. Claro, lo vemos nosotros por la repetición, pero él da un golpe por debajo, por debajo. A Marsh, que es el que arma la fiesta cuando le pega a Bacon. Vemos Mendoza aquí también cuando llega el empujón. Claro. Y ahí se arma la trifulca. Mendoza empuja. El cabezazo de Sotinka. Más, el golpe que da Hansi no es ni a Sotinka ni a Marsh. Hansi le golpea primero a Suárez. Y aquí está la reacción de Sotinka, que si bien no le da con mucha fuerza, es claro. Este es el momento en el que un jugador tiene que aprovechar y me dejo caer porque hay una agresión. Hay una agresión y me dejo caer. Es la viveza, la picardía con la cual maneja las cosas Hansi, que no lo hace el rumano Sotinka. Exactamente. Todo en la viveza de Hansi porque no se deja ver ni siquiera la repetición, se nota bien claro. Así que bueno, ahora 10 contra 11. Y este partido sin duda de que va a dar mucho que hablar en el segundo tiempo. Claro que sí, tuvimos, Kelsey, 4 minutos de agregado, de los cuales por lo menos 13 nos fueron. En la nube de jugadores, 0 a 0. Beckham fue protagonista de una mini igreja que se armó y que dejó a Chivas USA con un hombre menos en la cancha. Así están las cosas, 0 a 0, el Galaxy y las Chivas. Un primer tiempo en el cual no se vio un ritmo de juego y terminó. Veamos el segundo tiempo ahora. Bueno, al ritmo de la música, vamos a la pausa. Ya estamos de regreso con mucho más.